El día de hoy vamos a hablar de la alucinación 43. Alucinación, no busques explicaciones porque no es el momento, debes esperar. Permítanme. Arcano 43, el emblema del rey, revocijo del ánimo, simboliza la virtud humana de expresar abiertamente el contento. Se asocia del número 7 a la reducción mística a 43, 4 más 3, 7. Es un dígito de número místico de la divina armonía que simboliza el dominio espiritual sobre el material, la conciencia, la perfección. Las siete planetas, la influencia de toda persona encarnada, la sabiduría, ansia de aprender, la búsqueda del conocimiento y experiencias trascendentales. Persecución de altos ideales, de actividad intelectual, de capacidad inventiva, de habilidades de investigación, el pensamiento, naturaleza meditativa y protección. Correspondencia astrológica, Neptuno, el planeta, el símbolo del amor. Universal, provee personas fuerte sensibilidad en sus inquietudes, se encuentra más en el puro idealismo. En la búsqueda espiritual simboliza el hecho de trascender el ego. El mundo material para ir al encuentro de la esencia fomenta el encuentro de algo esencial, conciencia cósmica que concede la facilidad de la fantasía, de la fuerte imaginación, del consejo. Especialmente las artes musicales expresan siempre los sensibles problemas. Además de este astro de las personas compasivas, amables, caritativas y en fin del paz. Permítame. Representa un lado de la dicha, la felicidad, el deleite, la serenidad, moderación, cordura. Sentatrés, por otro lado, el principio creador de las ideas inducidas, incapacidad, incapacidad mental para ver la realidad, vivir en el mundo imaginario de estados de conciencia alterados. Simbología superior, en el maje superior, estará la letra hebrea, gimel, acto de la bondad, maduración, culminación, eterna, beneficia el Dios hacia los hombres, la unión de los factores oponentes. La forma de un tercero más perfecto que la entidad, la capacidad de neutralizar. Dos fuerzas contrarias, resultado del espíritu caritativo, dinámico de la vitalidad. Espacio superior, central, vemos la imagen de la vasija, símbolo de la vida, contención de la templanza, paciencia, protección y la sapiencia, por este alimento, contenedor de alud a la matriz, abraza la vida. La madre, la ampara que ofrece el refugio del hogar. El espacio central, este es el espacio que comprende el cartucho que encierra un citro, una mujer bailando semidesnuda y un cartucho de figura de la defensa de las protecciones eternas. Fue un símbolo de la eternidad y del infinito retorno, lo que representa el universo y las cosas del sol. Circunda el ejemplo del reino del faraón. El antiguo Egipto utilizó como muleto protector del rey. En el cistro del antiguo instrumento musical, persecución, considerado mágico, sagrado. Los antiguos egipcios tienen la forma de herradura que contiene palillos metálicos. Ensartados en las varillas, al agitarles, producen un sólido particular. Fue utilizado en las danzas, en las ceremonias, en los ritos religiosos, en fin. El ser griego, puesto que el citro tiene que el poder de alejar las fuerzas maléficas y su sonido agrada a las potencias del bien creída en el sonido que llenaba la paz y el sosiego de las divinidades. También utilizó el culto funerario que ayudaba el renacimiento del alma por todo el cartucho que se eleva en el plano superior, el cual simboliza al mundo espiritual, que es la morada del espíritu. El cistro fue atributo de la diosa Hugor, diosa del amor, de la alegría, de la danza, de las artes musicales. Asimismo, estuvo relacionado con la diosa base, deidad del Vat, divinidades celestes, asociada con la fertilidad. Y la diosa As, y si es en griego, personalidad de la fuerza fecundadora de la naturaleza. Y el símbolo de la unidad de la familia divina, en el espacio inferior. En el plano está abarcado por el dios Suti también, llamado Suti, representa como el ser animalesco. Lesco, cuadrúpedo, oco curvado, orejas rectangulares a lo largo del rabo bifido, la deidad egipcia, personalización de la oscuridad y el descenso de los poderes hostiles, que es la idea del furor, desorden, violencia, guerra, destrucción, crimen, reunidad, fuerza de, que pretende huir al hombre, el símbolo de lo que también muere, adivinación. Predice grandes satisfacciones en el ámbito. Permítame que se me pasó la página. Aquí está. Predice grandes satisfacciones en cualquier ámbito de la vida, momentos cargados de las alegrías, contenidos, jubilón, tesiasmo, preparativos, placenteros, diversas fiestas, divertimentos, popularidad, llegada de la mujer seductora, amor apasionado, vívido con pudor. Y moderación, prosperidad en los negocios y en la economía. Posición invertida predice la llegada de disgustos y contratiempos. Todo es terreno de la vida. Si lo han negativa, desencadena hechos lamentables de angustia, desolación, pesadumbre, aflicción, melancolía, pasiones violentas, amores prohibidos, solo te das a artimar.